¡Qué bonito hacer medicina y con lo estudio curar la delita! ¡Nicumano es el juramento de atender al enfermo y salvar la vida! ¡Qué distinto sendero que pisa aquel que es paciente! ¡Que si es listo se sabe dar prisa pa' coger el ventre! ¡Qué distinto enfermo, barato y enfermo pudiente! ¡Qué bonita es la medicina! ¡Aunque discrimina al menos y al más! Lóbulo, arteria y aspirina La ceremonia alta son ¡Qué linda ciencia para usar a gusto el diploma ¡Con sabia vergüenza si toma la broma! ¡Que haga carrera! ¡Todo aquel que sea generoso y no jode su negocio! ¡Tiene que los enfermos un plazo negocio!